¡Chinito! ¡Vas a carranita! ¿Unita? Un permisito, un grupito, un gatito, un chifita, su chaufita, su lomito, su chanfainita, con su yapita y su... ¡Causita! ¡Una heladita! Con Carlito, Juanita, Marita, Paquito, Romulito. ¡Gracias, señor! ¡Señito! Un descansito, de trabajito, bien rapidito. ¡Pero un momentito! Treinta minutitos en el trafiquito. Mejora la vueltita en la bodeguita a tus incacolitas. Gran cariño, tamaño perfecto. ¡Gracias!